El embalse de Betania con el viejo duque Pero quizás re miedo Cada media hora nos encontramos Un trancón de vacas Píteles, píteles No, a ver si se digan niñas No No, marica, ¿qué es eso? No, no lo puedo creer Pero mira, uy, hay una que deja de blanco Si me da mucho miedo Oh, marica, nos caemos al embalse Pero le digo que llegamos, estamos ganados A ver, ¿estamos ganados? ¿Estamos ganados? ¿Por qué estamos ganados? Porque no está en temporada Pero nos cobraron mucha plata Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Travesía Continental Mi nombre es Mauricio Y estamos recorriendo el Huila Este video hace parte de una lista de reproducción Que les voy a dejar en la descripción Y son varios sitios que hemos conocido De este hermoso departamento En este momento estamos en Gigante Y vinimos a conocer la mano del Gigante Que ustedes pueden observar atrás La cual queda mirando hacia el valle del río Magdalena Un lugar completamente hermoso Si desean venir a este lugar Tienen que saber que la entrada por persona Cuesta 15 mil pesos Y además de eso Deben de dejar los vehículos en un punto Y para subir también La subida del carro cuesta 15 mil pesos Ya que si pueden formar un grupo Les puede salir un poco más favorable En este momento entonces vamos a divisar Vamos a ver algunas escenas de este lugar Que es bien, bien bonito Y luego vamos para el desierto de la Tata Coda Donde planeamos acampar y ver las estrellas Entonces si no lo han hecho Recuerden suscribirse al canal Y nos vemos en el video Ya salimos de la mano del Gigante En Gigante Huila Y vamos hacia Aipe Para tomar el ferry Hacia la Tata Coda Aquí los dejamos con una vista Del río Magdalena Y de su valle Que es precioso Y nos estamos arriesgando Aquí en una curva súper cerrada Para poder tomar este videito Saludes al El viejo Andrés Saludes al Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la noche, alrededor de las 7 de la noche, vimos un show de estrellas. Estuvimos en un observatorio astronómico donde un guía, pues alguien, un astrónomo, nos mostró las estrellas, nos contó de ellas, nos dijo todos sus nombres, las constelaciones que se formaban. Mejor dicho, nos dio toda una introducción bien, bien linda al universo. Entonces, por ahí les dejaré algunas fotos que logré tomar. Grabar video es imposible, puesto que no se ve nada. Fui como media hora cuadrando y tomé unas cuantas fotitos que espero que las disfruten. Ahorita entonces continuaremos con el viaje en el desierto y espero comentarles pues lo que vamos descubriendo en este paseo. Bueno, resulta que nos vinimos aquí al desierto y vamos a hacer la ruta por el desierto gris. Entonces, el desierto rojo no lo vamos a poder hacer porque llovió mucho y está, hay un barrizal, toda la arena se volvió barrizal así horrible. Entonces, yo creo que vamos a terminar con el barro hasta las rodillas, aquí. Pero bueno, más de la mitad del grupo se fue, desertaron porque venían en pantalonetica, en chanclas y dijeron más bien que no. Nosotros aquí, guerreros, nos quedamos tres, guerreándola. ¡Gracias! Muchos no saben es que esto en realidad, aunque se llama desierto de la tatacoa, no es un desierto. En realidad es un ecosistema de bosque seco, muy seco, y donde pues se dan cactus y se tiene digamos una representación muy similar a la del desierto. Por eso es que se le llaman así, pero en realidad es un bosque seco. ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Acabamos de visitar el desierto gris y ahora estamos divisando el desierto rojo. Lamentablemente por cuestiones de la lluvia no podríamos, no podemos ingresar porque los contornos de arenisca podrían desmoronarse si los tocamos o si los pisamos. Por lo tanto, los contemplaremos desde aquí afuera. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este video. Recuerden que este video hace parte de una serie de travesía por Cauca, Huila y Caquetá. Entonces les recomiendo para que se la vean toda. En la descripción les dejo el enlace. Y recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video.